bueno después del desfile hay algo que la gente no mira por lo general y es que las calles quedan sucias llenas de papeles que la gente tira y algo bonito que he notado en esto miren de que a pesar de que el desfile acaba de pasar y hay gente que está haciendo la tarea de limpiar las calles es algo que me parece interesante me parece bonito y digno de mencionar porque era algo que bueno es algo que no sucedía antes las cosas quedaban sucias las calles quedaban sucias y sin embargo ahora miro que hay por lo menos un esfuerzo de parte de la alcaldía de mantener limpia la ciudad por lo cual es algo que vale la pena tomar en cuenta bien que terminó el desfile ahora voy rumbo a mi casa y digo mi casa pero en la casa de maría elena entonces estamos nada más a unas a unos 100 metros de 150 metros de la casa estoy caminando sobre la avenida de culhuacán voy hacia el norte enfrente a enfrente se encuentra la alcaldía y más atrás la iglesia de culhuacán es la calle la avenida de culhuacán como es ahora en el año 2016 la última vez que yo pasé por esta calle fue en 1977 hace ya casi 40 años y aunque las estructuras de casas han cambiado y antes de todo esto era empedrado de una forma fea ahora pues han adoquinado la calle a pesar de esos cambios si me trae recuerdos y me hace sentir una sensación muy bonita de saber que estoy de regreso y de que puedo identificar y reconocer las partes donde en algún momento en algún tiempo yo pasé por acá también me gusta mucho ver por ejemplo de que en esta calle como en las demás calles de mi país siempre hay árboles frutales esto que estamos viendo es un árbol de zapote increíble verdad no sé si se alcanza a ver los zapotes porque está lleno de zapotes esas partecitas verdes que ustedes miran allí esos son los zapotes este otro árbol también es un árbol frutal aunque no sé realmente qué frutas le queda aquí podemos ver un almendro este es un almendro y más allá en la distancia pueden ver una palmera con cocos en fin aquí pues el salvador es la bendición que tenemos aquí nada más atrás mío pueden ver un palo de mangos como ustedes miran aquí cerquita están todavía unos mangos verdes falta que maduren pero todavía tiene mangos este palito a pesar de que según parece ya pasó la época la temporada del mango y aquí todavía los tiene bueno bueno como ustedes verán pues este es la calle como un recuerdo para todos aquellos que están haciendo y aquí está viendo también ya está bueno a veces ya estamos diciendo de la doja ya 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 ya